El deporte femenino de la Palma del Condado está de enhorabuena. Tanto lo estaban pidiendo que el consistorio no lo ha podido negar. La pasión por el fútbol crece en el municipio palmerino y lo hace indistintamente del género. Desde el Ayuntamiento y de la Concejalía de Deportes estamos encantados de poder ampliar el abanico de servicio que damos a nuestros ciudadanos. En este caso apoyando el deporte femenino y gracias a Antonio Bellerín que de una manera desinteresada estamos apostando por el fútbol femenino que tantas alegrías nos ha dado en este verano. Con esta escuela La Palma marca sus goles en femenino. El claro ejemplo de que estas pequeñas vienen a cumplir con dos de los principales objetivos. Romper con los límites y barreras que impiden que se cumpla su sueño. Bueno yo siempre estoy invitándolo a la gente, yo incluso he hablado con profesores que lo digan en sus cursos, a los profesores que conozco me gustaría que se les dieran más publicidad tanto a nivel de televisión como a nivel de carteles de los colegios, que se pusieran los colegios y el boca a boca que es lo más importante, los boca a boca. Ya son más de 20 las niñas que empiezan a empezar a formar parte de este equipo de féminas y quien sabe, todas y cada una de ellas prometen. Aunque lo más importante a día de hoy es dejar marcado que las mujeres también pueden y si no, que se acerquen a comprobarlo.